Como para poder más o menos dar la clase de día. Ya, entramos a lo que es el ciclo cardíaco y en el ciclo cardíaco hay que considerar dos cosas, ¿no? Son dos periodos, ustedes ya lo conocen muy bien, un periodo de relajación o periodo diastólico y un periodo nada más de contracción o también denominado nada más sistólico, ¿verdad? Tanto aurículas como ventrículos van a tener estos periodos, ¿verdad? Obviamente en forma separada. Cuando el ventrículo se contrae, de seguro que las aurículas están en relajación o en fase diastólica. Cuando las aurículas se contraen o están en fase sistólica, los ventrículos tienen que estar en fase diastólica, ¿no? Entonces ahí hay que considerar eso. ¿Cómo se define ciclo? Como los hechos o los eventos que se desarrollan, ¿verdad? Desde el comienzo de un latido al comienzo del siguiente latido. Entonces empezamos a hablar de algunas cosas, habíamos visto alguna imagen, ¿sí? Y empezábamos a hablar de la función de las aurículas. ¿Cuál es la función de las aurículas? No es nada más que ser las bombas cebadoras o si usted quiere bombas alimentadoras. ¿Para quién? Para el ventrículo. De repente, aquí hay una condición interesante y... Me voy a tomar un ratito de tiempo para hacer comprender de repente algunas cosas que en el libro al principio no lo dice, pero al final termina utilizándolo y eso de repente a veces altera la comprensión, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de bombas cebadoras o alimentadoras, el 80% de la totalidad de la sangre va a ser simplemente vaciada al ventrículo de una forma directa, ¿no? En esta cantidad. Y cuando la aurícula se contrae, de repente un 20 o un 25% va a ser vaciada, ¿no? Ahora, si nos consideramos ese aspecto, y de repente ahorita vamos a ver la imagen que correspondía, empezamos a hablar de este detalle. ¿Qué es proto, qué es meso, qué es tele? ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que me comprendan porque al final el libro termina utilizando eso. Si va a leer el ejemplo, se le dice, si no, ni modo. ¿Ok? Usted tiene un entero, ¿verdad? Y este entero lo puede dividir en tres porciones. La primera porción simplemente se llama proto, primer tercio, dice el libro. Segundo tercio, ¿verdad? Meso. Y tercer tercio, de repente, nada más, llamado tele. Usted tiene que aprender qué cosa, una serie de prefijos cuando empezamos a hablar en la parte de medicina. ¿Verdad? Proto, ¿qué significa? El miso. Meso, mitad, y tele, simplemente a distancia o al final. ¿Ya? Si usted ha leído el capítulo, va a encontrar que hay un ¿qué? Volumen tele y astólico ventricular. Seguramente ahora ya lo pueden traducir. ¿Sí? Hay un volumen tele, sistólico ventricular. ¿Verdad? Entonces, de repente, empieza a partir de esto. Nada más. No sé por qué no lo utiliza al principio el libro. No le puedo decir. Pero al final sí lo utiliza. ¿Ya? Cuando ustedes se han hablado de fisiopatología o de una otra materia. ¿Verdad? En el periodo protodiastólico ventricular le van a decir. ¿Ya no le van a decir a A en el primer texto? ¿Ya no? ¿Verdad? Cuando de repente hay que comprender esta situación. Bueno. Voy a volver a esta. Bueno. Aquí podemos jugar con esto un poco. ¿Qué ha pasado ahí? En ese momento. ¿Verdad? Están cerradas. ¿Quiénes? Las válvulas auriculo-ventriculares. Inmediatamente está ocurriendo ¿qué cosa? El proceso. Nada más. Contráfico. ¿Verdad? O la cisterna. ¿Sí? Muy bien. Cuando se ha contraído el ventrículo inmediatamente ha mandado sangre en el caso del corazón izquierdo hacia la orta y en el caso del corazón derecho hacia la arteria pulmonar. Muy bien. Mientras eso ha ocurrido ¿qué ha pasado con la sangre que llega hacia cavidades derechas? Se ha empezado nada más a acumular tanto en aurícula derecha como en aurícula izquierda. En el caso de la aurícula derecha procedente de las cavas. Y en el caso de la aurícula izquierda simplemente ¿quién es? Las cuatro venas pulmonares. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, si nos fijamos un poco en esta imagen ¿qué tendrá que ocurrir para que se vacíe la aurícula? Hemos dicho, se vacía el 80% ¿verdad? En el primer, you know, en el primer tercio ¿ya? En este caso, en la fase protodiastólica ventricular ¿ya? Entonces, 80% 80% termina vaciándose en el periodo protodiastólico ventricular ¿verdad? Luego, más o menos entre 2 a 3% en el periodo mesodiastólico ventricular ¿ya acá? ¿Por qué? Porque la sangre sigue llegando a través de las cavas, si hablo de la aurícula derecha. Y va a seguir bajando ¿verdad? Y finalmente, cuando avanzo esto, van a ver que aquí hay modificaciones en la aurícula. Ahí. ¿Verdad? Aquí ven estas flechas, tanto en la aurícula derecha como en la izquierda ¿verdad? Se está empezando nada más el proceso con trácil a nivel de la aurícula. Y en esta contracción de la aurícula, fíjese, termina vaciando nada más ¿cuánto? 20 a 25 por 5 ¿ya? Entonces, en el periodo telediastólico ventricular, la aurícula termina vaciando el 20 a 25 por 5 ¿ya? Entonces, ahí está. Una vez que ha ocurrido, el corazón, de repente, empieza a haber una contracción isovolumétrica. Donde la tensión simplemente está ahí constante, pero no hay contracción todavía ¿verdad? Porque se ha ingurgitado. Aquí las válvulas auriculoventriculares se han terminado de cerrar ¿verdad? Esta presión continúa. Vamos a ver. Ahí. Y de repente, ocurre una situación. Si se fija acá, ocurre nada más el vencimiento o la apertura de las válvulas sigmoideas. En el caso del corazón derecho, ¿verdad? Esa presión tiene que pasar los 8 milímetros de mercurio de presión para que se empiece a abrir las válvulas sigmoideas y monales. Y en el caso del corazón izquierdo, de repente, tiene que vencer los 80 milímetros de mercurio de presión para poder sacar la sangre hacia la aurora. ¿Ya? Ahora, una vez que eso ocurre, se producen dos fases o dos periodos. Periodos. Uno, la fase de nacimiento rápido, donde se vacía el 30% de la totalidad de la sangre de aquí, de los ventrículos, ¿verdad? Y el periodo de eyección lenta, donde se va a eyectar simplemente el restante 30%. Y ya he hecho el 5. ¿Verdad? Entonces, vamos a repetir un poco. Sí, dígame. ¿Es una fila, Pablo? ¿Para cuántos milímetros de mercurio? 8 en la derecha. En la izquierda, 8. Bueno, entonces vamos nada más valorando esa acción. Cuando ha terminado de salir la sangre ahí, lo que ocurre es que se vuelve al estado inicial. Y estas válvulas, las inmediaciones, se cierran porque la sangre tiende a volver hacia el ventrículo, tanto derecho como izquierdo. Entonces, ahí es que se activan esas válvulas. Bueno, hemos hecho un recorrido por ahí. Ahora, dígame. ¿Sabes, Pablo, referirte un libro? Ajá. Tú dices que el perigo rápido, si pasa, tiene por siempre. No, se tiene. Entonces dijiste que no. Aquí encontramos estas circunstancias importantes. Ya las hemos descrito, ¿verdad? Aquí algunas ondas, ¿verdad? Y unas curvas que necesito que ustedes las realicen. ¿Verdad? Entonces vamos a ir viendo esta situación. Vale. Volvemos. Función de las aurículas. Ser bombas alimentadores. En el primer tercio, o en el periodo protodiastólico-ventricular, se vacía el 75 al 80%. En el periodo mesodiastólico, se vacía del 2 al 3%, porque la sangre sigue bajando. Y en el periodo telodiastólico-ventricular, se vaciará el restante 20 al 25%. ¿Ya? Entonces, nada más. Ahora, aquí, de repente, está dándole la significación a esa situación, ¿no? Durante la diástole, disminuye la presión del ventrículo, y al mantener la presión en la aurícula moderadamente alta, empiezan a ocurrir estos cambios, ¿no? Aquí unos valores. La presión intraventricular aumenta bruscamente, y de repente nos va a dar el cierre de las válvulas auriculoventriculares, en un tiempo de 0,02 a 0,03 de segundo, e inmediatamente la presión obviamente se haya elevado, ¿no? Bueno, las aurículas tienen actividad y tienen presión y en, ¿ya? Cuando yo empiezo a hablar de aurícula derecha, vamos a pensar que la presión normal en la aurícula derecha es igual a 0, pero puede tener variaciones entre 1 y 2 milímetros de metro de presión, ¿ya? Se considera eso como normal, ¿ya? En el caso de la aurícula izquierda, de repente, la presión simplemente es distinta, va a estar alrededor de los 4 a los 6 milímetros de metro de presión. Nunca la presión de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda son iguales, nunca. La aurícula derecha, vamos a comprender, de repente, cuando empecemos a hablar de la parte hemodinámica, que es el lugar donde menos presión hay, porque toda la sangre que viene por el sistema venoso va a terminar delgándose a este nivel, ¿ya? Entonces, hay que considerar eso. Bueno, ¿qué es lo que está tratando de reflejar esta diapositiva? Una onda, la onda A de las aurículas, ¿ya? Las aurículas, al igual que el ventrículo, tienen una serie de ondas. Cuando empezamos a hablar del electrocardiograma, de repente, el ventrículo nos va a mostrar una onda P, complejo QS, etc. Pero cuando empezamos a hablar de estas variaciones de las presiones, las aurículas también dibujan una curva. Se las voy a mostrar en un instante. Es las curvas ABC, ¿ya? Entonces, aquí está la curva. A, D, digo A, C y D. Si ve el punteado, ¿verdad? Es un conglomerado de curvas acá, ¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando de explicar es esta onda A. ¿En qué momento se produce la onda A? ¿Verdad? Cuando la presión en la aurícula derecha aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio y en la izquierda de 7 a 8 milímetros de mercurio. En esta circunstancia, entonces, se habrá mostrado cuándo es que se eleva la presión a ese nivel en la aurícula, cuando ésta se está contrayendo. Entonces, la onda A auricular es cuando se contrae la aurícula tanto derecha como izquierda, ¿sí? Con sus presiones despectivas. La onda C se produce cuando los ventriclos comienzan a contraerse. Es causada en parte por un ligero flujo retrogrado de la sangre al comienzo de la contracción ventricular debido al incremento de la presión del ventrículo. Aquí está la onda C. Si yo me fijo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de estas curvas. De esta curva en rojo no es nada más que la curva de contracción ventricular. ¿Ya? Entonces, cuando empieza a contraerse el ventrículo, es que se forma esta onda C como consecuencia de un reflujo de sangre hacia la otra. ¿Ya? Finalmente, pues tenemos la onda B, ¿sí? Que aparece hacia el final de la contracción ventricular. Se debe al flujo lento de la sangre hacia las aurículas procedentes de las venas, mientras que las vamos a aurículas ventriculares permanecen cerradas durante la contracción ventricular. Entonces, si nosotros, perdón, volvemos, la onda B, final de la contracción ventricular. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esa situación. Después, cuando ha terminado la contracción ventricular, las aguas de la aurícula ventricular se abren, permitiendo que la sangre fluya rápidamente a los ventrículos, haciendo que la onda B desaparezca. ¿Ya? Bueno. Hablaremos de este conglomerado de ondas. Y nos están mostrando, nada más primero, para que nos guiemos, les voy a mostrar ahorita en mi imagen. Sístole, diástole, sístole, nuevamente. Nada más el sí, ¿verdad? Y aquí tenemos una curva que vamos a hablar luego, la curva de presión aórtica en el primer punteado, ¿verdad? Y aquí, esto tiene que fijarse. Presión en milimos de mercurio. Y aquí, otra cosa, volumen. ¿Ya? Podría decir, ¿cuánto es la presión del ventrículo derecho cuando éste se contrae? 25 milímetros de mercurio de presión. Ah, ¿y cuánto es la presión del ventrículo derecho cuando éste se relaja? Cero. Aquí nos está mostrando la gráfica, no del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Cuando se contrae, llega a 120. Cuando se relaja, cae a 0. ¿Verdad? Entonces, sístole y hasta. ¿Sí? Muy bien. Las curvas de la presión a nivel de las aurículas, ya hemos dicho que son la A, la C y la B, ya las hemos descrito. Esta incisura que ve aquí, no es nada más que el cierre de las válvulas auriculo-ventriculares, ¿verdad? Cierre de las válvulas auriculo-ventriculares, y a partir de ahí empieza el proceso contacto a nivel de los ventrículos. Ahora, hemos hablado, ¿verdad?, de una serie de volúmenes, ¿verdad?, relacionados un poquito con la aurícula, que son bombas cebadoras. diástole, ¿de quién? Del ventrículo, en este caso. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Primer tercio, se vacía el 80% de las aurículas hacia los ventriclos. Sigue esta curva. En la mesodiástole ventricular, 2 a 3%. Miren, ¿cuánto se modifica la curva? Muy poco. ¿Verdad? Y en la telediástole ventricular, de repente, 20%. ¿Cuánto de volumen se indulgita el ventrículo? Aproximadamente entre los 110 y 120 mL. Entonces, nos están dando mucha información estas curvas. ¿Ya? Y después voy a hablar de esto. ¿Ya? Y aquí está el electrocardiograma. Bueno. Doctora, pregunto. Volviendo. Volviendo. Cuando una persona tiene suficiencia en las válvulas AB, la onda C es mayor de 2 en el gráfico. La onda C. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, de repente, aquí, sí, puede variar fácilmente, pero aquí, lamentablemente, esta curva también va a cambiar. Puede ser simplemente mayor, pero va a caer mayor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahorita vamos a hablar de la función de las válvulas agroventriculares. Su función no es nada más que evitar el reflujo de sangre. ¿Verdad? Entonces, de repente, ahí terminamos viendo esas citas. Vamos a ver una situación relacionada con esto, con las curvas, ¿verdad? Entonces, en el corazón, ¿verdad? Vamos a tener curvas del electrocardiograma, curva de presión aórtica, aquí le está mostrando, similar a lo que hemos visto. La curva de la presión en la aurícula izquierda, ¿verdad? Que está de color, nada más aquí, fucsia. La curva del ventrículo, de repente, izquierdo, ¿sí? Que está con amarillo. Y, de repente, el volumen ventricular, que es lo último que le he explicado, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a hablar de cada una de estas, vamos a ver que simplemente las aurículas, ¿verdad? Aquí está la aurícula, va a tener un nivel de acción. En este caso, nada más nos está mostrando, nos está reflejando esa contracción. Bien, ¿verdad? Al final, si usted quiere, de la diástole ventricular, para vaciar su contenido hacia el ventrículo. Si se fija, hace una pausita, ¿verdad? Pues se está contrayendo y está mandando sangre al ventrículo. Inmediatamente esto lo está. ¿Verdad? Ahora nos está mostrando la curva de... Ventrículo. La contracción del ventrículo, una vez que se ha llenado de sangre, ¿verdad? Simplemente va de cero hasta 120, cuando se contrae. Y cuando se relaja, vuelve a caer nuevamente a cero. Eso es lo que les he dicho. Lo mismo va a suceder con el ventrículo izquierdo. Con el ventrículo derecho, perdón. ¿Sí? Ventrículo derecho, pero va a manejar otras decisiones. La presión en el ventrículo derecho, de repente, está alrededor de los 25 milímetros de mercurio de presión, cada vez que se contrae. Y cuando se relaja, llega a cero. ¿Verdad? El libro nos va dando nada más una serie de pausas. Ahorita vamos a hablar de la presión a nivel de la aorta, de la presión a nivel de la arteria pulmonar. ¿Será lo mismo? De repente ahí vamos viendo eso. Otra. Curva de presión aórtica. Aquí. ¿Verdad? Este sectorcito. ¿Qué estamos viendo ahí? De repente, la válvula. Sigmoidea aórtica. Cada vez que aquí hay esta incisura, de repente nada más nos está mostrando ese cambio de presión. Ah, igual. ¿Verdad? Cada vez que se contrae la presión aquí en la aorta es 120. Cuando esta se relaja, cae a 80. Entonces, de repente la presión cambia. ¿Verdad? A veces se confunden en eso. Dicen, no, presión diastólica a nivel de la aorta. Cero. Mentira. 80. O al revés, ¿no? Presión diastólica del ventrículo izquierdo. 80. No, mentira. Cero. ¿Entienden? Entonces, de repente estas cosas tienen significación porque eso lo mantiene funcional al corazón. Bueno. Esto. ¿Cuánto es el volumen que el corazón puede ingurgitarse? Alrededor de los 110 a 120 m. Ya está calculado, está estandarizado. ¿Verdad? Entonces, de repente, ¿qué está tratando de mostrar? Cuando se contrae, manda un volumen de sangre. ¿Cuánto es ese volumen? A eso se ha llamado volumen sistórico. Normalmente es 70 m. ¿Verdad? ¿Sí? Volumen sistórico. Entonces, aquí empezamos a hablar de algunos nombres. Pero llegaré hasta el lugar para que no sea un desorden en sus notas. ¿Verdad? Bueno, y el electrocardiograma que nos vamos a dedicar a estudiarlo en los siguientes capítulos con el detalle respectivo. ¿Verdad? Ahorita no conviene. Pero, si nos damos cuenta, todas estas curvas están trabajando al mismo tiempo. Ninguna es aislada. Todas van a ir simplemente graficando. Yo coloco monitores o simplemente... Sí, empiezo a monitorizar a cualquiera de ustedes. ¿Verdad? Y de repente puedo empezar a tener cada una de estas curvas para ver cómo están simplemente actividades, por así, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver qué más tiene. Bueno, al mismo tiempo, ahí nos está mostrando todo. ¿Verdad? Y nada queda aislado. Bueno. Por ahora, descansas. Oh, no. Volvemos acá. Bueno, entonces, hemos explicado esto. ¿Hay alguna cosa que puedo volver a repetir? No es problema. Toda esta es la gráfica del libro, por si acaso. Doctor, el libro al respecto del código de sangre del corazón, 110 a 120. 120. Bien, chau. Dame un minutito. Vamos a entrar para que esté todo bien en orden. ¿Ya? ¿Alguna cosa en esta curva? No. Nada. Pasamos entonces. Hablamos de eso, hablamos de eso. Acá. Ahora, que es donde de repente aquí dijo su compañero, ¿verdad? Porque me escuchó mal, pero bueno, está bien. Función de los ventriculos. Los ventriculos son las bombas impelentes, ¿verdad? Que van a mandar la sangre, ¿qué? Se sirvieron de las aurículas, sus bombas llevadoras. Oh. De repente, aquí ocurre nada más, miren, durante la sístole, está diciendo, aumenta la presión a un nivel demasiado alto, que abre las válvulas inmodidad, para luego producirse nada más la contracción isobolumétrica o isométrica. ¿Ya? ¿Cómo es el vaciamiento del ventriculo? En dos fases. ¿Ya? En una fase de vaciamiento rápido, ¿verdad? 70% de la totalidad, en el periodo protosistólico-ventricular. Protosistólico-ventricular. Al inicio de la contracción del ventriculo, entonces, el vaciamiento rápido es en un 70%. ¿Ya? Y el restante 30% lo va a hacer en el meso tele, sístole ventricular. ¿Ya? Que representará el 30% restante de sangre. ¿Sí? Bueno, repito nada más un poco. Generalmente esto lo hacía con el luz, pero por la dificultad del viento, no puedo, lamentablemente. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Para que estas válvulas inmodas empiecen a abrirse. Primero en el corazón derecho, y en el corazón izquierdo, hemos dicho que deben vencer nada más un nivel de presión. En el caso del corazón derecho, 8 milímetros de metro de presión. En el caso del corazón izquierdo, para que se abra la válvula sigmoidea órtica, 80 milímetros de metro de presión. Y a partir de ahí, entonces empieza el proceso contracte del corazón y de repente tiene dos fases de vacimiento, o se dice de eyección. ¿Ya? Una fase rápida, que es en la protocístole, y una fase lenta, que es en la mitad y en la final, nada más de la contracción ventricular. ¿Listo? Entonces, eso es lo que de repente tenemos que comprender en esta parte. Y aquí los volúmenes, lo que me decía ahí su compañero, ¿verdad? La curva volumétrica, ¿verdad? Volumen telediastólico. Si se dan cuenta, el libro empieza directamente a usar este. ¿Verdad? Porque yo creo que se supone que ustedes ya saben. ¿Verdad? Pero, el estilo templo oriental lo dice, ¿verdad? Porque tele, ¿qué significa tele? De repente es un prefijo que usted va a empezar a utilizar, ¿verdad? La tele es radiografía, por ejemplo. ¿Sí? Cuando usted esté haciendo radiología, va a encontrar que hay este teléfono. La tele es radiografía. Ah, tiene una distancia, etc. Para tomar una radiografía. Entonces, distancia o final. ¿Verdad? La tele, visión. Sigue siendo un prefijo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando de repente, ¿a qué distancia ve la tele? ¿Sí? No, ¿verdad? A una distancia. Probablemente a unos 3, 4 metros de distancia. O un poco más. Si tiene el tamaño, si tiene el tamaño. ¿Sí? Cuando de repente, volumentele diastólico. Entonces, la cantidad de sangre al final de la diástole, ¿cuánto es? 110, 120 ml. Muy bien. Cada vez que el ventrículo se contrae, ¿cuánto de sangre saca? Aproximadamente 70 ml. ¿Qué se llama eso? Volumen sistórico o volumen latido. Esas dos palabras son sinónimos. No se van a confundir. Volumen latido o volumen sistórico significa nada más lo mismo. ¿Ya? ¿Ok? Y luego, finalmente, el volumen telesistólico ventricular. El volumen telesistólico ventricular nada más trata de decirnos cuánto es del ventrículo. Ayer hablábamos con algunos compañeros, ¿verdad? Y dicen, caramba, ¿no sale toda la sangre? No. Cada vez que se contrae, siempre hay un remanente. Y ese remanente equivale a un 40, de 40 a 50 ml. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ese es el volumen telesistólico. Es decir, el volumen al final de la contracción del ventrículo equivale a los 40 a 50 ml. ¿Verdad? Entonces, nada más son esos volúmenes que de repente hay que considerar. Y otra vez lo vamos a ver en la curvita esa. ¿Verdad? Para de repente comprender ese aspecto. Fracción de inyección. ¿Qué es eso? Otro término que de repente coloca y probablemente, ¿verdad? En el examen se lo coloque. Puede ser o no. Fracción está hablando nada más de porcentaje. Porcentaje, ¿ya? 100% del llenado ventricular equivale a eso. ¿Cuánto es la proyección de inyección? 60%. Si usted saca el 60% de 110 o de 120, va a encontrar que está alrededor de este volumen. Cuando hablamos de fracción o función de expulsión de inyección o fracción de volumen, nada más está hablando en porcentaje. No se va a hacer confundir. Ya. Entonces ahí tiene que ver ese aspecto. Nada más. Bueno. Las válvulas como tales, ¿verdad? ¿Cuáles son sus funciones? De verdad, nos terminan generando ruidos. Cierre de las válvulas auriculoventriculares, nos genera el primer ruido cardíaco. ¿Sí? O el loop, si usted quiere. Cierre de las válvulas sismoideas, nada más. ¿Será? ¿Qué cosa está? El segundo ruido. O el du. ¿Verdad? El loop du. Muy bien. ¿Cuál es la función real de las válvulas auriculoventriculares en forma funcional? Desde el punto de vista hemodinámico. Función de la válvula auriculoventricular. Evitar el reflujo de sangre del ventrículo hacia la aurícula. ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Verdad? Función de la válvula sismoidea. Ya sea aórtica o pulmonar. Evitar el reflujo de sangre de las arterias hacia los ventrículos. ¿Verdad? Entonces, de repente, nada más encontramos esas situaciones relacionales. Bueno, esta tarde, con algún grupo ya vamos a hacer esta práctica. ¿Verdad? Y de repente aquí hay una situación. Vamos a tratar de reconocer estos aspectos. ¿Verdad? Aquí tenemos un ejemplo. La válvula mitral. ¿Sí? Tiene dos válvulas. La parte más amplia, de repente, está insertada, nada más en el anillo fibroso. Y de repente en la otra porción, simplemente termina unida hacia las cuerdas tendinosas que, de repente, irán hacia los músculos papilares. ¿Verdad? Bueno. Entonces, estas válvulas, me permiten sonar de tus ojos. Más o menos. No, no la voy a... Más o menos tienen esta forma. ¿Verdad? Más o menos esta forma. Toda la parte que está relacionada principalmente con el tejido fibroso, va a estar nada más unida de esta manera. Y todas estas porciones van a estar unidas hacia las cuerdas tendinosas. ¿Verdad? Y las cuerdas tendinosas van a ser los músculos papilares. Cada vez que aumenta la presión en el ventrículo, ya sea derecho o izquierdo, simplemente las cuerdas tendinosas empiezan a tensar y los músculos empiezan a trabajar. Cuando el corazón se contrae, de repente, evitan que esto se prolapse hacia la aurícula. Le van a dar nada más la firmeza para evitar que la sangre retorne del ventrículo hacia la aurícula. Entonces, de repente, ahí encontramos esa situación. Y en el caso de las válvulas sigmoideas, en este caso nos está mostrando la aórtica. La aórtica, ¿verdad?, tiene tres barbas importantes, ¿verdad?, y de repente estas simplemente van a aperturarse cuando la sangre esté retornando de la aorta hacia el ventrículo. Y entonces se ocluirán en ese punto y entonces cumplirán su función de evitar el retroceso de la sangre hacia el ventrículo. La otra curva que habíamos visto, ¿verdad?, en ese conglomerado de curvas, era la curva de presión aórtica. De repente aquí más suelta, más libre. Igual, miren, nos está mostrando, ¿qué cosa? Presión en milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, cuando el ventrículo se contrae, ¿verdad?, y empieza a salir la sangre por la aorta, ¿verdad?, esto está medido a nivel de la aorta, ¿no? Entonces, cuando el ventrículo se contrae, genera una presión de 120. Cuando empieza a relajarse, ¿verdad?, cuando la sangre tiende a volver hacia el ventrículo, inmediatamente se cierra esta incisura, significa nada más el cierre de la válvula sigmoidea aórtica. Y de ahí en adelante, de repente, cae hasta los 80 milímetros de mercurio de presión. Entonces, sístole, y a partir de aquí, la diástole. ¿Sí? Nada más eso, y entonces nos está graficando, ¿no?, esta situación a este nivel. Habíamos hablado de esto, no hay mayor situación, y otra vez las curvitas, ¿no? Bueno, podemos reprisar, podemos reprisar, ¿verdad?, lo relacionado con los volúmenes, ¿verdad?, los volúmenes. Hemos dicho que en la diástole, las aurículas van a alimentar a los ventrículos. En este caso, el ventrículo está en fase diastórica, y la aurícula va a entrar en fase sistólica. Primer tercio, pasía el 80%, segundo tercio, para no confundirlos, ¿verdad?, simplemente un 2 a 3%, muy pequeña cantidad. Y en la parte final, en el tercio final, o en la porción telediastórica ventricular, el restante 20%, cuando la aurícula se contrae, y ahí nos muestra la curva A. ¿Sí?, de contracción aurícula, ¿verdad?, muy bien. Ahora, ¿cuándo el ventrículo se contrae?, ¿cuánto volumen de sangre manda?, 70 ml, ¿verdad? Tiene dos periodos, aquí está la sístoma, primer periodo, simplemente un vaciamiento rápido, o la inyección rápida, 70%, dijimos, y el vaciamiento lento, el restante, 30% en el periodo mesotele, sistólico ventricular. ¿Ya?, entonces, eso nada más, en relación a estas curvas, a esta significación de esta parte de la teoría. Producción del trabajo cardíaco, y de aquí en adelante, de repente, son nada más conceptos teóricos, ¿verdad?, relacionados con el trabajo latido, cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido, al bombiar sangre a las arterias. Entonces, es un trabajo latido. Trabajo por minuto, la cantidad de energía que utiliza el corazón en una unidad de tiempo, o que transforma el corazón en una unidad de tiempo. El trabajo, de repente, del corazón lo realiza en dos niveles, uno, en el trabajo de volumen-presión, no se olviden que va de un lugar de alta presión a un lugar de baja presión, ¿verdad? Entonces, esto también está mencionando que es un trabajo externo, mover la sangre de la vena de baja presión hacia las arterias de alta presión. Y el trabajo de energía cinética del flujo sanguíneo, acelerar la sangre a su velocidad de expulsión final a través de la válvula órtica y pulmonar. ¿Verdad? Entonces, de repente, ahí terminamos viendo eso. El trabajo externo, de repente, aquí está haciendo una comparación jóvenes. Hemos visto que las presiones tanto en el ventrículo derecho e izquierdo no son las mismas. Y entonces han hecho la relación. Es seis veces más en el ventrículo izquierdo que en el derecho. ¿Cuánto era la presión en el derecho? Veinticinco milímetros de ventrículo de presión. En el izquierdo, ciento veinticinco. ¿Sí? Seis por dos, doce. ¿Verdad? Entonces, una sexta parte, por eso le pone hacia el ventrículo derecho. Entonces, ahí es la relación, nada más. Esos conceptos les van colocando. ¿Qué es la precarga? La precarga, de repente, es el grado de tensión, ¿verdad? Del músculo cuando empieza a contraerse. Suele ser preguntas de examen y estas cositas. La precarga, poscarga, la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contractiva. Tiene que haber una resistencia. ¿Qué tiene la botella? Perdón, permítela. Cuando hablamos, no la voy a beber. Nada, está bien, yo estoy, yo estoy. El agua tiene un peso. Lo mismo que la sangre. ¿Sí? Contenida en un recipiente. No, esto quiere salir en tu cámara, ¿verdad? Está bien. ¿Ok? Entonces, de repente, el agua tiene nada más peso. Y la sangre de igual manera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente, cuando ya esto tiene peso para poder mandar a nivel de estar, el corazón, además de vencer la resistencia de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Tiene que vencer el peso de la sangre que tiene, ¿entiendes? Entonces, cuando hablamos de todo es carga, por eso dice, ¿no? Carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contractiva. Esto tiene que sacar, ¿verdad? Pero además tiene que vencer la resistencia de los vasos sanguíneos. Entonces, ahí empezamos a hablar de esa situación. Bueno, en algún momento terminamos hablando de esta situación. ¿Cuántas veces el corazón se contrae en un minuto? Ya, muy bien, estábamos hechos del parámetro, ¿verdad? ¿De dónde saca tanta energía? Cuando hablábamos del músculo estriado, decíamos, ah, tiene tres fuentes de energía. Aquí en el corazón, la principal fuente es el metabolismo oxidativo, ¿sí? Y ese proceso oxidativo va a venir de quién? De ahí, ¿verdad? 95% de toda la energía tiene de ahí. No hay aquí metabolismo anaerógeno. Ah, ¿puede entrar? Sí, vamos a ver en un capítulo, en el capítulo 21 probablemente vamos a hablar de aquello. ¿Puede entrar el corazón en metabolismo anaeróico? VL. Pero no debe. ¿Por qué? Porque si entra, el corazón se recae. Estamos con el marşinato de madero y aquí, estamos aquí. No, 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 no. Me parece que acababa hoy día el viernes. ¿Ten un doctor duro? No, no, no. Es donde me estoy deteniendo demasiado sin esta parte. Ya. ¿Qué quince? Sí. 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 ¿Cómo se puede? Bueno. Sí. Sí. Bueno, entonces hablamos de eso Ya empezamos a hablar de la regulación Y esto ya es mucho más sencillo Más fácil, ¿verdad? Entonces realmente La regulación del corazón Tiene dos niveles Lo primero que hay que considerar ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto bombea el corazón cuando usted está ahí sentado? Alrededor de más o menos Cuatro a seis litros por minuto ¿Verdad? La primera clase les he dicho que En el segundo día estudiamos prototipos ¿Verdad? Esos prototipos de repente Podrían decir que está alrededor de los encolipos ¿Verdad? Hay personas mayores De mayor estatura De mayor peso, etcétera Entonces de repente ahí vamos viendo que Podrán llegar fácilmente a este nivel Vamos a comprobar en la práctica si es así Bueno, entonces de repente encontramos eso Pero cuando empezamos a hacer actividad física Será lo mismo No es lo mismo ¿Verdad? Difícilmente va a ser lo mismo Porque de repente el corazón va a empezar a trabajar De una forma más eficaz Y va a responder nada más a dos mecanismos de radiación ¿Listo? Cuando nosotros hacemos actividad física El corazón puede elevar su capacidad contractiva De cuatro a siete veces fácilmente O sea que puede llegar a bombear entre 20 y 35 litros por minuto ¿Verdad? Entonces esa es una de las diferencias Que de repente hay que considerar cuando empezamos a hablar de esto ¿Cuáles son los mecanismos que regulan al corazón Para que éste pueda mandar tanta cantidad de sangre? Son dos Uno Que está relacionado La regulación intrínseca Denominada por el mecanismo de Frank y Starling ¿Verdad? Frank y Starling ¿Alguien tiene una liga? ¿Alguien tiene un torniquete? Por si acaso ¿Por ahí? ¿De bioquímica? ¿Nadie? ¿Por acá Carlos? ¿Ok? ¿Para explicar nada más esta situación? Ok Ya Regulación intrínseca del corazón ¿Verdad? Si esto fuera una resortera ¿Verdad? Y yo tuviera esto por este lado ¿Verdad? Si yo quiero hacer Llegar cerca Seguramente no voy a jalar mucho Pero si quiero hacer llegar al fondo Seguramente voy a terminar jalando De repente De esta manera Para que de repente pueda llegar al lugar más distante Cuando hablamos del mecanismo de Frank y Starling ¿Verdad? El mecanismo de Frank y Starling Nos demuestra Nada más que El corazón Cuando empieza a trabajar Se adapta A la cantidad de sangre que rube Y entonces Al estirarse Simplemente hay una contracción eficaz Que permite mandar Con tanta fuerza La sangre hacia el exterior Es el mecanismo de regulación Nada más Intrínseco ¿Verdad? Y habrá otros factores ¿Verdad? El relacionado simplemente Con la aurícula derecha Que va a modificar La frecuencia cardíaca Vamos a ver seguramente Eso en el capítulo 18 Con sus aspectos Relacionados a esto ¿Verdad? ¿Por qué lo modifica? ¿Verdad? Cada vez que se estimula el corazón En el caso del ejercicio Por ejemplo ¿No? De repente ¿Qué se modifica? La frecuencia cardíaca ¿Qué más se modifica? La fuerza de contracción Y el resultado final De estas dos Nos va a dar ¿Qué cosa? Un aumento De la actividad de bomba Ah, si bien el reposo Mandaba 5 litros En el ejercicio Tendrá que mandar 12, 15, 18, 20 No sé, 40 litros Entonces nada más Encontramos esa otra situación Y en este otro aspecto Cuando hablamos De la regulación parasimpática Es todo lo contrario Pero aquí Me atrevo De repente A considerar Alguna situación ¿Cuántos no hemos visto Películas chinas? Bien Probablemente todos Algunos les gustará más A otros no ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué estoy mencionando esto? En esas épocas ¿Qué estudiaban? Estudiaban el cuerpo Pero Desde el punto de vista ¿Qué pasa? De los puntos débiles ¿Verdad? ¿Qué hacían Cuando alguien viene así Y quiere dar un piquete? ¿Sí? Tira cabeza Tira cabeza ¿No? ¿Verdad? ¿Han visto? En algunas películas ¿Verdad? ¿Verdad? Parecía Parece fantasía ¿Verdad? Cuando usted ve Y dice Piquete ¿Qué pasó? O un golpe Simplemente A nivel Epigástrico Importante Y termina Simplemente Esmeral ¿Verdad? ¿Qué estaban Haciendo uso? Nada más Puntos Débiles Del organismo Si yo hago Una estimulación Intensa De seguro Que lo tengo ¿Por qué? Hay una respuesta Nada más La verdad Si bien Parecía fantasía De repente Tiene su ciencia Porque lamentablemente Cada vez que yo Estimulo acá La respuesta Parasimpática Va a frenar Ese corazón Y si el estímulo Es tan intenso Va a detener El corazón Y puede hacer Paro Y el paciente Se muere ¿Verdad? Nada más Vamos viendo Entonces Estos aspectos Cuando vemos El estímulo Parasimpático ¿Qué dice? No Puede parar El corazón Unos segundos Y luego El corazón Escapa Y late A una frecuencia De 20 A 40 Por minuto Es una frecuencia Muy baja Tendrá capacidad Para de repente Defenderse O no Puede defenderse ¿Verdad? Entonces Ahí encontramos Esa situación Ahora Disminuye la fuerza De contracción En un 20 A un 30 Por ciento Y la función De bomba Cae al 50 Por ciento Si normalmente En el reposo Nosotros Bombeamos 5 litros Por minuto Cuando cae al 50 Por ciento Es sostenible 2 litros y medio No es así Paciente Que es bradicármico Te pongo un ejemplo ¿Verdad? A una frecuencia Muy baja De 40 Va a tener Grandes dificultades Para poder Subir un piso De este edificio No lo va a poder Va a descansar Probablemente Hasta 3 veces Porque el corazón No les responde ¿Verdad? ¿Sí? Cuando hay una bradicálmica Bueno Y esta imagen De repente Nos resume Algunas cosillas Nada más De cómo está Distribuido El sistema De regulación Extrínseca ¿No? En este caso Estamos hablando De la parte Relacionada Con el parasimpático Los vagos ¿Verdad? Se distribuyen En un nodo sinusal Nodo auriculo Ventricular Nada más Que hay Por eso que Cuando hay estímulo Parastimpático Solo disminuye La frecuencia De acá Y consecuencia De aquello Disminuye Nada más La actividad De bomba Del corazón Y si cae La actividad De bomba Del corazón También termina Cayendo La presión Pero cuando Empezamos a hablar De la estimulación Simpática De repente Se distribuye En todo el corazón Nodo sinusal Nodo auriculo En toda la musculatura Y por eso Hace 3 tipos De reacciones Importantes Aumento La frecuencia Aumento La fuerza Y obviamente Aumento La actividad De bomba Del corazón Entonces Esto no sirve ¿Si? Esa es la significación De repente Relacional Con el corazón Ahora El corazón El corazón Es uno de los órganos De repente Muy sensible ¿A qué? A los iones ¿Para qué hemos estudiado Sodio y potásico? De repente ¿Qué pasa con el potásico? En el caso De la hiperpotaseña ¿Verdad? Concentración Alza A nivel De líquido De ser celular Simplemente El corazón Se va a dilatar Se hace flácido Disminuye La frecuencia Cardial Y puede terminar Haciendo un bloqueo De conducción Auriculo Los niveles de ¿Cuánto es la concentración De potásico En el líquido De ser celular? ¿Cuánto? Si se dobla Si cae Si cae Va a empezar A hacer Tiro Si se sube Va a empezar A hacer Simplemente Un corazón Flácido Incapaz De poderse Contraer En forma Efectiva ¿Verdad? En el caso Del calcio ¿Qué sirve El calcio En todo? Oye Muy bien ¿Verdad? Sin calcio No hay contracción Porque si hay Hipocalcemia El corazón También va a estar Flácido No va a poder Contraerse En forma Efectiva Pero Si hay Hipocalcemia Va a ocurrir Todo lo contrario Lo que las chicas Le cantan A los hombres ¿Verdad? ¿Cómo es? Corazón De piel A corazón ¿Sí? ¿O no? Entonces ¿Por qué? Simplemente Ese corazón Es espástico ¿No? Es Es duro ¿Verdad? Cada vez que se contrae Y la temperatura También tiene que ver En este aspecto ¿No? La temperatura Si gustan Pueden abrir Las ventanas Detrás Yo sé que está Muy bien ¿Qué es la realidad? Tal vez Ahí Ya estamos acabando Esta parte Si acabamos rápido Los libero Ya el otro capítulo No es Es más cortito Es más cortito Ya Eso Gracias Eso faltaba Estaba muy Caliente Ah Cristian ¿Ha tenido Piedra? ¿Alguna vez? ¿Verdad? Probablemente No últimamente ¿Cómo está su corazón Cuando usted tiene Piedra? Está acelerado ¿A qué Responde Que el corazón Se acelere? ¿Por qué Se producirá Aquí? Y entonces Volvemos A los principios De los capítulos Que hemos visto Al inicio De la fisiología Que dice A mayor temperatura Mayor de un minuto ¿Verdad? Para no hagamos De difusión Entonces ¿Cuánto es la temperatura Normal Del cuerpo? Un salto 37 ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien Puede tener su variación Dependiendo de donde Lo estamos tomando Muy bien Si modificamos Empezamos a hablar De fiebre A partir de los 38 grados Si está con 39 40 grados El efecto A nivel del corazón Simplemente va a ser No Entonces ¿Qué sucederá? ¿Qué pasa con el sodio? El sodio Simplemente Va a terminar Difundiendo Con más facilidad Hacia el nodo Sin sal Y esto va a generar Que el corazón De repente Empiece a tener Una mayor Frecuencia Está en reposo Está con fiebre Está con 39 Pero el corazón Está matiendo A 120 por minuto ¿Verdad? Lamentablemente Se puede adaptar Un periodo breve De tiempo Pero Si se mantiene El corazón Se batía Se debilita ¿Verdad? Porque el consumo Energético Simplemente Sigue siendo alto Por la temperatura Elevante ¿Ya? Entonces ¿Qué ha modificado La frecuencia cardíaca? A La temperatura Y el movimiento Nada más ¿De quién? De los sillones sólidos Que termina Simplemente Despolarizando Si usted quiere ¿Verdad? El nodo sinusal Y de repente El nodo sinusal Empieza a mandar Muy bien Entramos a esta parte Esto no es largo Es corto Es sencillo Creo que son 10 láminas Terminamos Y nos vamos Yo sé que tienen Probablemente examen ¿O quieren tener Break? No sé Estamos bien Es 9.31 ¿Verdad? Hasta las 10.30 Pasamos Ya Estamos bien Pero podemos acabar Con calma esto Y ya luego Después dispone su tiempo ¿Está bien? Si no está fatigado Si está muy fatigado Puedo tomarme 15 minutos Igual vamos a terminar En hora Esto no es largo Bueno Usted reconoce ya Todos estos Estas características Miren El nodo Sinusal ¿Verdad? El nodo auriculoventricular El asa auriculoventricular La rama izquierda La rama derecha ¿Verdad? Y sus fibras de pulquín ¿Verdad? ¿Qué es Lo que mantiene Esto? ¿Qué hace Que el corazón Sea autoencitado? De repente Cuando entramos Al capítulo 11 ¿Verdad? Empezamos Nada más A hablar Del tercer tipo De fibras Musculares Que hay a nivel Del corazón ¿Cuál es? Fabiano ¿Cuáles serán Las fibras musculares Del corazón? Rosángela Bruna Ya estoy aprendiendo Nielsen El nombre de la flora Ahorita Hablando de las Especializadas Encargadas De Generar Y de Conducir Nada más Los impulsos Entonces hablamos De la estimulación Rítmica Del corazón ¿Verdad? El sistema Electrógeno Del corazón Ya lo hemos visto En esta imagen Vamos a utilizar Esas imágenes Varias veces Vamos a tratar De explicar Todo lo que ocurre Para de repente Comprender Cómo es que viaja Posteriormente Hasta el musculo ¿Verdad? Hay una serie De imágenes Que nos mostrarán Aquí Entonces El sistema Electrógeno Es el sistema Especializado Son las fibras Musculares Especializadas Encargadas De generar La ritmicidad En el corazón Y simplemente De conducir Por todo el corazón Sin esta Sin este sistema Electrógeno No podría tener Actividad del corazón Para ser Eficaz En su contractibilidad ¿Verdad? Entonces el primer punto Cuando nosotros Empezamos a hablar Del sistema De conducción Del corazón Nos tenemos que detener Con el modo Sinusado Y nos va dando Algunas características Importantes ¿No? De repente ¿Dónde está localizado? ¿En la aurícula? Derecha ¿Derecha? ¿En la desembocadura ¿De quién? De la cava superior Muy bien Tiene algunas dimensiones De 15 milímetros Por un milímetro De diámetro ¿Verdad? La capacidad Que es Ser auto excitable Tiene un potencial De membrana En reposo Bastante corto Por esta capacidad De ser auto excitable De menos 55 A menos 60 Tiene mayor permeabilidad Al sodio Y se abren Los canales rectos De calcio y sodio Y tiene un umbral De 40 milivoltios De repente Es un repaso De lo que ya vimos En el capítulo 5 Cuando hablábamos Nada más de Potenciales rítmicos ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Entonces de repente Ahí vamos Menos 55 milivoltios El umbral Los menos 40 De repente Aquí El umbral De descarga Que tiene que haber Una fase De despolarización Una de repolarización Etcétera ¿Verdad? Lo mismo aquí Nos está mostrando La fibra del músculo ventricular Pero ¿Cómo acontece Toda esta situación? Si bien ya hemos visto Este aspecto ¿Verdad? Entonces Me voy a permitir Entrar con esto Esto no queda ahí ¿Verdad? Porque aquí Empezamos a trabajar Con estos niveles Nos está mostrando ¿Qué cosa? Las células Localizadas a nivel Del nodo sinusal Para que exista Un potencial de acción Tiene que haber ¿Qué cosa? Un cambio De configuración Eléctrica ¿Verdad? ¿Sí? Esta es una célula Autoxidable ¿Cuál será? La del nodo Sinusal Estas son las fibras Musculares ¿Ya? Capacitadas Para contraer Entonces No está siendo Una situación Y cuando nosotros Queremos Producir Un potencial de acción Tiene que ocurrir eso ¿Sí? Si nos fijamos Otra vez Se despolarizó Y se tiene que Repolarizar Una vez que se despolariza Terminará Produciendo Contracción Aquí ¿Verdad? Y cuando Se repolariza Simplemente Se relajará Que es lo que trata Para demostrar Esta imagen ¿Quién es participando? Una serie de canales Que nosotros ya vimos ¿Verdad? Esta es la célula Autoxidable ¿No? Sinusal Y aquí está de repente La fibra muscular Vamos a llegar ¿Qué canal? Canal de sodio Canal de potasio ¿Verdad? Y simplemente Canales Rápidos de Calcio ¿No? Partes calcio Y la repolarización Que ya hemos hablado En el capítulo 5 ¿Verdad? Y aquí Estos canales De repente Nos mostrarán Nada más Este aspecto Y vean Aquí Está el gráfico Se está Despolarizando La célula Por el ingreso De iones Sodio Hacia el interior De la fibra Autoexcitada ¿Verdad? Inmediatamente ¿Qué ocurrirá? El proceso De Simplemente Los canales De calcio Para de repente Permitir Que haya Se complete El potencial De acción Y finalmente ¿Verdad? Vamos a ver Que hay La fase De Repolarización Donde Termina saliendo Los iones Potasio Hacia el exterior De la célula ¿Verdad? Listo Ahí tenemos entonces Todo el proceso Aquí se ha despolarizado La fibra Autoexcitable Y esto Tiene que viajar ¿Dónde? Hacia las fibras Musculares Y en las fibras Musculares De igual manera ¿Bien? Nos va dando Datos Nada más Canales Lentos De calcio Canales De potasio Y de repente Canales rápidos De sodio Todo esto El retículo Sarcoplásmico Que dijimos Que en el corazón Era cinco veces mayor ¿Verdad? ¿Qué cosa contiene? Grandes cantidades De calcio En su interior Y ahí están ¿Qué cosa? Los miofilamentos La tina Y la miocina Muy bien Muy bien Entonces ahora Se tiene que pasar La información Generada En la célula Autoexcitable Hacia La célula Una vez que se ha Despolarizado Entonces pasa El sodio Y el calcio Hacia la célula muscular Aquí está En este caso Ya estamos hablando Del Pentriculo Potencial de membrana En el reposo Menos 90 Menos 85 Menos 90 Milivoltios ¿Verdad? Ha ingresado Y ha empezado A cambiar ¿Qué cosa? La polaridad Del interior De esta fibra ¿Verdad? Y entonces ¿Qué ocurre? Como se ha Como ha ingresado Mayor cantidad De ion sodio Entonces Los canales Se activan Los que se Los canales Activados Por voltaje ¿Verdad? Y Entonces Empiezan a despolarizar La fibra muscular Miocárnica ¿No? En este caso Ventricular Se genera La despolarización Por el ingreso De sodio ¿Verdad? Listo aquello ¿Qué ocurrirá? Inmediatamente Ocurre la Meseta Porque aquí Se abren ¿Quién es? Los canales Lentos de Calcio Y sodio ¿Verdad? ¿Sí? Y nos dibuja La meseta ¿Sí? Y finalmente La fase De repolarización Donde De repente Los iones Potasio Salen Hacia el exterior Y La fibra muscular Ventricular Se termina Repolarizando ¿Verdad? Y entonces Ahora tenemos Las dos cosas En una Ninguna Separada ¿Me entienden? El sistema De conducción Electrógeno Termina siendo Tan rápido Que termina Simplemente También Despolarizando Con fracciones Mínimas De De Retraso Podríamos decir Terminan Haciendo lo mismo ¿Verdad? El proceso De despolarización Se despolariza Inmediatamente Tiene que Ver Al Línguez ¿Verdad? Entonces Esas dos gráficas Uno Relacionado Con Las fibras Autoexcitables O especializadas De conducción Y esto Con los efectores Si usted quiere Con las Fibras Musculares Contrarias ¿Verdad? En respuesta Al estímulo Generado En las Selvas Autoexcitables Bueno, a ver si hay algo más Que podamos observar Aquí Creo que no Ya Nos vamos directamente Acá Que es donde habíamos Quedado ¿Verdad? Habíamos quedado Perdón En esto Lo que he tratado de explicar A través de esas gráficas No es nada más que esto ¿Verdad? Las mismas imágenes ¿Verdad? O muy parecidas ¿Verdad? ¿Sí? Lo generado En las células Autoexcitables Y en el musculo Venticuloso Bueno Cuando hablamos De sistema De conducción Jóvenes En esta parte No podemos Dejar de hablar Y de repente Aquí Tienen que Memorizar No hay otra No hay otra Otra cosa Porque Tiempos Tienen que estar ahí Entonces aquí Esta gráfica Me ayuda A considerar ¿Cuánto tiempo Tarda el impulso? Desde el nodo Sinusal Hasta el nodo Auriculoventricular Y entonces empezamos a hablar De M 0,03 De segura ¿Sí? ¿Qué ocurre en el nodo auriculoventricular? En el nodo auriculoventricular Hay un retraso Y ese retraso De repente Sirve para Que las auriculas Se contraen ¿Cuánto se retrasa? Aproximadamente 0,09 De segura ¿Sí? Luego entra Al asa auriculoventricular Si usted quiere De estar detenido ¿Verdad? Tiene que Volver a tomar inercia Y en este proceso De repente Tiene que Ganar Nuevamente Velocidad ¿Cuánto tiempo Tarda Antes de llegar Hacia la rama Derecha La rama izquierda De las fibras De Purkinje 0,04 De segura A partir De ahí Hasta el final De la rama izquierda ¿Sí? ¿Cuánto se demora? 8,03 De segura ¿Verdad? Desde acá Hasta esta última parte 8,03 De segura Y En el caso Del ventrículo izquierdo Desde este punto Que está Si usted quiere Miren Las fibras de Purkinje Están En la unión Del tercio interno Con el tercio medio Desde ahí Hasta la superficie Epicárdica ¿Cuánto tarda El impulso Para generar La descolarización? 8,03 De segura Y eso Quieras Que uno Tiene que saber ¿Verdad? Entonces el libro Nos va mostrando Estos gráficos Nos dice Ah, nodo sinusal Al nodo auriculo ventricular 0,3 De segura En el nodo auriculo ventricular Se rechaza 9 Y aquí A su mano 2 ¿Sí? En el as En el as auriculo ventricular Porque aquí hay Uniones estrechas De repente Y tiene que pasar El tejido fibroso De repente Se rechaza 0,04 de segundo Y hasta aquí Ya ha llegado ¿Cuánto? 0,16 de segundo A partir de aquí Hasta las porciones finales Entonces nos va dando Nada más De sus valores Ahorita vamos a repasar Todo esto Esto no es difícil Ya estamos acabando El capítulo Son 3 o 4 láminas más Y ahí se acaba ¿Verdad? Entonces aquí Lo que más demora De repente Es estos valores ¿Ya? Otra vez El nodo sinusal Se genera Perdón El impulso Se genera En el nodo sinusal Marcapaso del corazón Desde aquí Hasta el nodo Auriculo ventricular Va a viajar Por tres vías Importantes Las vías Intermodulares La anterior La media Y la posterior ¿Dónde llega? Hacia el nodo Auriculo ventricular ¿Cuánto se demora En llegar Desde el nodo Sinusal Hasta el nodo Auriculo ventricular? 0,03 de segundo Correcto ¿Verdad? Muy bien En el nodo Auriculo ventricular Se detiene El impulso ¿Cuánto se demora? 0,09 0,09 Iré anotando Porque Ahí es donde Ustedes tienen confusiones 0,03 Acá 0,09 ¿Sí? En esta porción De acá Hasta ahí 0,04 Desde acá Usando a mi izquierda Hasta acá 0,03 Lo mismo ocurrirá Hasta acá Y desde la porción Desde esta porción Hasta la superficie Epicárdica Otro 0,03 De acá ¿Sí? ¿Entienden? Entonces de repente Ahí Vamos Vamos repitiendo Otra vez ¿Verdad? Del nodo sinusal Al nodo auriculo ventricular 0,08 En el nodo auriculo ventricular Se detiene Con la finalidad De que las auriculas Se contraigan Hagan el vaciamiento De ese 20% De sangre Hacia el ventriculo ¿Cuánto se demora? 0,09 De segundo ¿Sí? Luego Este impulso Tiene que seguir viajando Y tiene que pasar Por el tejido fibroso Y aquí hay uniones Muy estrechas Entonces Se retrasa todavía El impulso 0,04 ¿En dónde? En el haz Auriculo ventricular 0,04 De segundo Luego Entra A las vías De alta velocidad Llama izquierda Llama derecha ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Desde este punto Hasta la porción final De las ramas De Urquinge ¿Verdad? Tarda 0,03 De segundo Y les he dicho Que esto está viajando En la unión Del tercio interno Con el tercio Medio De la masa muscular Y entonces Desde esta porción Desde la unión Del tercio Medio E interno Hasta la superficie Épicárnica Se demora 8 0,03 De segundo ¿Por qué aquí Dice otros números? ¿Tambale el libro? No Está sumado Correcto No es nada más Que eso No es nada más Que eso Y aquí Si sumo 0,03 Más 0,09 0,12 Más 0,4 0,16 Que también Me muestra aquí ¿Verdad? 0,16 Más 0,3 0,19 0,19 Más 0,3 0,3 0,22 Entonces Todo el impulso Desde el nodo sinusal Hasta la superficie Epicárnica 0,22 Y puedo fraccionar Puedo decir ¿Cuánto se demora Verdad? El impulso Desde el nodo sinusal Hasta el inicio Del haz Audiculoventricular Sumaré nada más esto 0,12 ¿Verdad? Hasta El inicio De la rama derecha Y la izquierda 0,16 ¿Verdad? Nada más Entonces Eso es Un poquito De De Práctica ¿Verdad? O sea que Yo no le puedo decir Que leyendo una vez Lo va a aprender Tiene que memorizar Los números O que De repente Tiene que Revisar Esa parte ¿Verdad? Bueno Aquí entramos A esta Situación ¿Verdad? Transmisión rápida Del sistema ventricular ¿Verdad? Las fibras Del pulmón Habíamos hablado Al principio Del anterior Capítulo Velocidad ¿Verdad? ¿Cuánto era La velocidad A nivel De las fibras Musculares Aliculares 0,2 A 0,3 M por segundo Y cuando hablábamos Del ventrículo Decíamos De 1,5 A 4 m por segundo Velocidad ¿Verdad? Muy bien Cuando Vemos esto Nos está dando Nada más La significación De lo que ocurre Acá Si usted ve ¿No? El aumento De la permeabilidad De las uniones Intercelulares La conducción Anterógrada La aurícula Del ventrículo Ambas ramas Viajan A través De la Tami Intervent Sus extremos Penetran Un tercio De la masa Muscular Eso es lo que Le decía Cuando de repente Hablaba de la rama De la derecha Y la izquierda La transmisión De la transmisión Del estímulo En toda su extensión Es 0,03 Se está explicando Lo que le he dicho ¿Verdad? Y desde ahí Desde esta superficie Desde las porciones Del tercio Interno De la masa muscular Hasta la superficie Epicárdica También tarda Otro 0,03 De seguro Bueno ¿Quién es el que Conduce al corazón? En forma eficaz Es el modo Sinusas Su frecuencia De despolarización Está alrededor De los 70 O 80 Por un minuto ¿Sí? 70 O 80 Por un minuto Se le ha denominado Un malcapaso Cardiaco ¿Sí? Pero no es el único Que puede Generar Impulsos Eh Excitables Están Otros dos niveles También importantes En este caso Tengo El nodo Auriclo Ventricular Que tiene una frecuencia De 40 A 60 Por minuto Luego tengo Las fibras De Purkinje Que están alrededor De 15 A 40 Por minuto ¿Ok? Si bien Ahí tenemos Todos esos detalles ¿Por qué se le ha denominado Al nodo sinusal El malcapaso? Porque tiene una frecuencia Más alta Este de acá No podría ganarle Al nodo sinusal En generar El potencial El potencial eléctrico Difícilmente Todos estos dos Se someten Entonces A lo que Determina El nodo sinusal ¿Verdad? A estos se los ha considerado Se los denomina Nada más A Focos Ectópicos ¿Verdad? Focos ectópicos Para generar Un potencial Si nosotros Vemos esta imagen Nos está mostrando Que el corazón Puede tener Muchos focos ectópicos Pero El verdadero ¿Verdad? Quien conduce al corazón Es el nodo sinusal Sin embargo Puede haber focos En las propias aurículas En el nodo aurículo ventricular En las fibras de Purkinje Pueden tener Porque son células También Auto excitables Capacitadas Para generar Nada más Ese tipo de impulso Esto es lo que le quería mostrar El otro día Periodo refractario De repente Relativo ¿Se acuerda? ¿Sí? Antes que me traiga ¿Sí? Periodo refractario Relativo ¿Qué sucedía? Un impulso Simplemente O un estímulo Muy intenso Simplemente Termina generando Una de estas zonas Aquí hay un electrocardiograma Este corazón Es rítmico Es regular Si usted ve Si logra ver Los complejos Cúberes Por ahí ¿Sí? Pero en un determinado momento Un poco ectópico Generó un impulso Tan fuerte Que de repente Hizo que El ventrículo Vuelva Contraerse Y nos tiene Dando nada más Una extrasístole Ventricular Ventricular ¿Qué quiere? Una rítmica ¿Verdad? Que puede ser aislada O puede ser Aislada Y luego desaparece Y está otra vez Rítmico Y está No sé Un tiempo luego Otra vez ¿Verdad? Y otra vez Regular Porque hay un poco Nada más ¿Ya? ¿A qué se debe Esta respuesta? A esa fracción De tiempo De 0,05 De segundo Del periodo Refractario Relativo Donde de repente El corazón Es susceptible A que un estímulo Muy potente Genere un nuevo potencial ¿Verdad? Bueno Entonces eso me permite Hablar de esa situación Ya son dos cositas Nada más Ahí acabamos Ya los dejo libres ¿Verdad? Un poquito más De tolerancia Con esto ¿Verdad? Marcapasos Ectópicos De repente El nodo Auriculo-Ventricular Y las fibras Del grupo ¿Por qué? Porque tienen La capacidad De generar Impulsos ¿Verdad? Igual que El número de sinusátula Pero Nunca van a sobrepasar Porque su frecuencia Es Menor Pero aquí hay Una condición Interesante ¿Sí? Y un ejemplo Interesante Un bloqueo Auriculo-Ventricular Problema ¿Verdad? Cuando yo Dibujo al corazón De repente Vemos ¿Verdad? ¿Sí? Nodo sinusal Nodo auriculo-Ventricular Una más Llama izquierda ¿Qué pasa cuando hay aquí Un bloqueo? ¿Cuántas veces Usted se ha visto Viajando en la ciudad O en el camino ¿Verdad? Con un bloqueo En este caso Un bloqueo Auriculo-Ventricular El impulso El impulso se está generando aquí Pero no llega a las posiciones Distantes Aquí es el problema ¿Verdad? Puede pasar Quien está yendo En bus Hacia su destino No me puede Lo mismo puede ocurrir En mi corazón Entonces Si el impulso generado En el nodo Sinusal No pasa Este puesto de control Este no se va a contraer ¿Bien? Y entonces Lo que ocurre con esta persona ¿Qué será? Se muere No No se muere Pierde la consciencia ¿Por qué? Si el corazón No se contrae No oxigena el cerebro Y si no oxigena el cerebro ¿Verdad? ¿Qué habrá? Simplemente Va a ir Pérdida de consciencia Momentaria ¿Sí? Si se fijan ¿Verdad? Lo que ocurre Nada más acá No ha pasado el impulso El corazón No se ha contraído No ha llegado sangre Al cerebro La persona Ha perdido la consciencia En los primeros Siete a diez segundos ¿Verdad? ¿Sí? Pero aquí Las fibras de Pugin Foco Tópico Célula Con capacidad De poder generar El impulso A una menor frecuencia Entre 15 y 40 Y entonces Como no hay quien Lo esté comandando Este empieza A liberar Y a generar los estímulos Y entonces hace que el ventrículo Se vuelva a contraer Y Al contraerse De repente Empieza a llegar sangre al cerebro La persona La persona vuelve a recuperar La consciencia Y está A eso se le ha denominado El síndrome de Stock Adams ¿Verdad? Que es un bloqueo Nada más Auriculo-ventricular Resultado De un defecto A nivel del Nodo Auriculo-ventricular ¿Sí? ¿Qué está fallando aquí? El sistema de conducción ¿Verdad? ¿Qué le tendríamos que hacer? Seguramente Un electrocardiograma Y un electrocardiograma De repente Nos va a mostrar Lo que ocurre En el sistema De conducción ¿Verdad? Entonces ahí Simplemente vemos Ah ¿Por qué son De repente Ah ¿Por qué se someten A los marcapasos? Ah Pero cuando deja de funcionar Uno de estos De repente Empieza a entrar Y se desguarda Quieras o no Una respuesta En el organismo Bueno A esta última parte De repente Terminamos viendo Nada más Algunas situaciones Relacionadas Con el control Rítmico del brazo El sistema Nervioso autónomo ¿Verdad? Cuando hablamos De simpático Y parasimpático Dos hormonas O dos Neotransmisores Importantes Uno La cetilcolina Propio del Parasimpático Y la adrenalina Propio del Simpático Serán los que Participen Nada más A nivel De la respuesta Contractiva Del corazón Entonces Estas nos van A dar Las respuestas Que hemos hablado En el capítulo Anterior ¿Verdad? Estímulo simpático ¿Qué nos hacían? Aumentaba la frecuencia Aumentaba la fuerza La actividad Del corazón Del corazón El estímulo simpático Simplemente Disminuía la frecuencia Y la actividad Del corazón ¿Verdad? Entonces Nada más Son esos niveles De respuesta ¿Alguna Pregunta Por acá? Yo sé que se han Cansado Ha sido largo Sin descanso Pero ya luego Van a tener Su libertad Van a poder Disponer Más de tiempo